¡Bienvenidos a bordo, señoras, señores! Está Bruno, Bruno Spinazzi. Hola, Guido. Qué bien, Bruno. De ayer a hoy, Bruno. Yo pensé que no venías, Bruno. Yo también. Pero qué, tuviste que acomodar muchos horarios con el laburo, me imagino, siendo traumatólogo se te debe complicar, de verdad. Tuve que acomodar un par de horarios, sí. Acomodaste, pero bueno, todo bien, estás acá, porque si no se termina otro día, pero ya es raro, es que se va a llevar el medio millón. Ojalá. Se va a llevar el locutor, el medio millón, el traumatólogo, que modelo, es más, lo conocía a Drago. Drago se acordaba a medias, pero después fue rememorando la sonrisa. Él se hizo traumatólogo, trabaja en el Pirovano, donde también trabaja mi tío. Locutor, ¿le conté esa, no? Sí, sí, lo contaste, lo contaste. Escuchame, a ver lo que hiciste ayer. A ver lo que hiciste ayer, porque hasta el momento, además, él tiene 20.000, elegiste, 20.000 y 20.000. O sea, tenés 60.000, vas por 560.000. Fíjate, ayer diste vuelta y salió 25. Después dijiste mayor y salió 38.000, después dijiste mayor y salió 63.000, después dijiste menor y salió el 58.000, después dijiste mayor, no, menor, que hiciste todo bien, 31.000. Hasta ahí era lógico. Después de 31, dijiste mayor, salió 69. Te quedan 4 nada más, no por el medio millón. 4 tenés que dar vuelta. Ya tenés 60.000 pesos que no te los saca nadie. Después de 60 dijiste menor y te salió 24. Después de 24 dijiste mayor y te salió 28.000 y ahí dijiste de nuevo mayor y te salió 53. Se ríe, lo hizo bien Bruno, ¿eh? Sí, muy bien. Y después dijo menor, 45.000 y después mayor y 49.000. Después dijo menor y le dio 20.000. ¡Ey! ¿Qué te pasó? ¿Vos sos Kate? Hola, Guido. No, lo gustó. No, no la reconocí. Acabo de verla. Me cambié el look. Pero vos sos Kate Rodríguez. Así mismo. Te juro que pensé que eras la hermana menor de Valentina. Pensé que era porque habíamos dicho la hermana. ¡Sí! Mirá, mirá Valentina. Esa es Kate Rodríguez. No, es joda, locutor. Mirá. No, no, no. Muy bien. Pero Kate, ¿dónde están? ¿Dónde están, Kate? No sé. ¿Dónde están? ¿Qué cosa? ¡Los pelos! Ah, no, lo pasé. Me cambié el look. Los rulos. ¿Pero qué están abajo? ¿Tan abajo? Son estos, pero cambiados. No, me estás cargando que son esos. ¿Son esos? Mire, locutor, le queda bárbaro también. Es que espléndido, claro que sí. Kate, o sea, ¿esos mismos son los que eran rulos? Exactamente. No, no se puede creer. Los trabajos que se pueden hacer en peluquería son impresionantes. ¿Le gusta? Pero está bien. ¿Y eso cómo te lo haces? ¿Con planchita? Eh, con planchita. Mentira, es peluca. Ah, bueno. ¿Por qué me decís? ¿Y qué tenés? ¿Abajo? Ahí abajo está mi cabello, sí. Y bueno, quería cambiar. Quería cambiar. ¿Pero no te molesta abajo tener todo? No. Pero vos tenés mucho pelo. Y bueno, magia. Es espectacular. Es espectacular, Kate. Sí. Ah, pero mirá, ahora, qué bien agarran también las pelucas ahora, locutor. Parece que sí. Oh, no. ¿Eh? Porque tiene mucho pelo. Muchí y porque mucho, no entiendo. Ella tiene mucha cantidad de pelo. Pero esa es peluca de colaquenón, ¿cómo se llama? Colaquenón, colaquenón, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esa? Calecón. Cale. Canecalón. ¿Cómo es? Canecalón, esa. Canecalón. Canecalón es cual la, la, la... Bueno, no importa, la verdad. Estás espléndida total. A mí porque me interesa. Gracias. Es increíble lo que se puede hacer en peluquería. Sí. Oíme, Bruno. Oíme, oíme. Entonces fuiste diciendo después menor 17, después mayor, la heladera 68, después mayor 74 y después dijiste mayor y te salió 75 y te quedaron 4 y viniste hoy. Bruno Espinazzi va por el medio millón. Señores, señores. ¿Eh? ¿Qué? Escribí, escribí un libro de más de mil páginas. ¿Por qué tanto? Dice, es una larga historia. Uy. Está muy bueno. Dice, bienvenidos al curso de jardinería. Saquen una hoja, saquen otra, saquen otra, saquen otra. Está bien ese. Dice, dice, este está buenísimo. Dice, dice, mamá, dice, estaban ricos los rabiolos. ¿Puedo repetir? Dice, sí, hijo. Dice, menos mal, porque me llevé como 10 materias. Entonces, entonces, vas a tener que pensar si mayor o menor, 75. Si mayor o menor, 75. Va por el medio millón. ¿Qué medio millón digo? Va por los 560 mil. Va por los 560 mil pesos el traumatólogo. Está Claudio Fontes. Claudio Fontes, preparado. ¿Lingote o preguntas, Claudio? Lingote, lingote, Guido. Lingote, preparado, Claudio. Listo para el lingote. Opa, qué bien. Va por el lingote, por el lingote blanco de Adnais. Oíme, ¿tenés paso? Tengo paso, Guido. Uy, tiene paso por el aire acondicionado, preparado para sacar el lingote blanco de Adnais. ¿Listo? ¡Ya! Vamos. ¡Dale! Un girito. A ver. ¡Dale! ¡Ay! Bueno, bueno, espera, no importa. Atrás para el paso. ¿Con qué música el paso? Baja, baja de DJ Titi. ¡Uepa! Baja, baja de DJ Titi. Preparado. 30 segundos. Baja, baja de DJ Titi. Preparado. Listo para hacerlo. Por el aire acondicionado. Preparado. ¿Listo? ¡Ya! A ver. Paso. Uy, qué bien se mueven, pero el tema es el paso. Claro. Fíjate, mira, mira. Mirá cómo masajea a los chinchulines. Sí. Y con la pierna va y viene. Fíjate. Paso. 30 segundos tiene que ser un paso distintivo. Claro. Original. Se mueve bárbaro. El asunto es... Me aparece esto un... Mirá. Bueno. No es aire acondicionado. No es aire acondicionado. Oíme, ¿cuántos son de familia? Somos ocho. Bueno, ocho en la casa viven. Sí. Porque es un año de hamburguesas 2.14 para los ocho. Así es. Un año. O sea, ahora estamos en diciembre, locutor. Sí. Bueno, hasta diciembre también, del 2021. Ahí va. Tenés hamburguesas 2.14, las más ricas, las más sabrosas. Gracias. Fíjate a qué personalidad pertenecen estos ojos. Mirá. Ah, ¿qué te voy a decir? Pará. Ricky Maravilla. ¿Cómo? Ricky Maravilla. ¿Cómo? Fíjate. Para los ocho. Muy bien. Un año de hamburguesas 2.14. Excelente. Qué ricas que son. Un año. Tenés, fíjate. El tipo ganador y a esta hora son un golazo. Che, las hamburguesas 2.14 tienen ese olorcito. Cuando las estás cocinando se te hace agua la boca. Además son sintag, apta para celíacos. 80 gramos de puro sabor. Qué bueno. Vienen con un premio espectacular. Una moto de 110 centímetros cúbicos. Subite a esta nueva. Me encantan las 2.14. Y la promo de 2.14 no puede ser mejor. Es muy fácil, ¿eh? Ingresá a 2.14.com.ar y enterate. Si acertás cuántas cajas de hamburguesas hay en el Freezer 2.14 de la web, te podés ganar una moto increíble. Qué bueno. Te la vas a perder. Qué alegría. Qué alegría. 2.14. Qué felicidad. Muchísimas gracias a la gente de 2.14. Agradeceles a ellos. Gracias. Un año de hamburguesas 2.14. Felicitaciones. Tiene su GetNet. ¿Sabe cómo se va, locutor? ¿Cómo se va? Míralo, Ilse. Míralo, Ilse. Míralo, ¿cómo se va? Ganador. Ahí va. Está Bruno Spinazzi. ¿Qué piensa? Ay, Guido. Ay, 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 Bruno Spinazzi. Hoy nos almorcé, Guido, de los nervios. Hoy nos almorzó Bruno Spinazzi hasta esta hora. Este es el de la tracona en la cena, ¿eh? ¿Viste cómo es? Dice, ¿qué comes a la mañana? No, nada, tranquilo, mate. Y al mediodía, no, pico alguna huevada. Y a la noche, y a la noche me meto adentro de la heladera y es un de... Que no conviene, locutor, eso. No, no, no. Dice que hay que comer un poquito, poquito, un poquito. Buen desayuno. ¿Buen desayuno para la mañana? Sí, después más tranquilo. ¿Después, eh? Después más tranquilo, buen desayuno y después más tranquilo. Vos, Drago, ¿qué comiste hoy? ¿Qué comiste, Drago? Hoy desayuné frutas. ¿Qué frutas? Mandarina, naranja, kiwi, muchas... ¿Pero qué vivís en la casa de Winnie the Pooh? No, pero siempre... ¿Por qué siempre viven como con frutas, con cosas tienen...? Como me gusta, sobre todo en verano. Hoy tengo que comer muchas frutas de estación, que es lo recomendable. Arrancaste con mandarina, kiwi... Y naranja, una banana, cereales y un café con leche. ¡Ah, papá, qué revoltincho, ¿no? Lindo, sí. A veces le meto tostada también. Escuchame, ¿y la tarde cómo estuvo? ¿Te quedaste en casa? No, la tarde... No, no, la tarde tuve que salir... ¿A dónde fuiste? Tuve que hacer trámites... ¿En dónde? Varios... Personales. ¿Trámites de qué? Tuve que hacer... ¿Qué? Pasar por una marca que me viste. ¿Sí? Después la fui a visitar a mi mamá. Ah, y en lo de tu mamá más tranquilo. Para... Digo, tenés que conseguir un baño también después en todo el día. Ah, y en lo de mi mamá... Y ahí con eso... Ah, bueno, bueno, está bien. Ahí en lo de mi mamá, dice. Tiene otro encanto. Claro, ¿eh? Tiene otro encanto en la casa de la mamá. Tiene otro encanto, sí. No te pasa así. Sí, obvio, más vale. Es claro. Y te lleva a la infancia. Y te lleva a la infancia. Es más, ¿sabés qué lindo es la casa de tu mamá? No sé de qué estamos hablando igual. Yo tampoco, mejor. Yo tampoco, mejor. Entonces, ¿mayor o menor? ¿Eh? ¿Qué? Mi mujer me echó de casa y cuando me estaba yendo me dice, ojalá que tu vida sea un desastre, que la pases mal todos los días de tu vida. Y yo, ¿en qué quedamos? ¿Me quedo o me voy? Claro, la pasaba mal ahí. Dice, mi marido es un sol. Dice, ¿en serio? Dice, sí. Se va todos los días a las 7 de la tarde y vuelve al otro día a las 6 de la mañana. Dice, querido, ¿te acordás que me dijiste que me ibas a acompañar en todos mis sueños? Dice, sí. Bueno, pará de roncar que no me dejá tener ninguno. ¡Bruno! ¡Ay, qué nervios, Bruno! Son cuatro. Son cuatro definiciones. Eso, son como cuatro penales, ponele. Peor. ¿Eh? Más duro que cuatro penales. Más duro, sí. Me parece que más duro. Porque ahí no sabés para dónde está el arquero ahí atrás. No sabés si el arquero ya está jugado a la derecha o está jugado a la izquierda o se queda en el medio parado para que agarres la pelota. Está Mika Biciconte. Mika Biciconte y Kate Rodríguez. Muy bien. Acá mismo. Sí, ahí está entonces. Ahora me estoy viendo y no me encuentro, no me encuentro. No te encontrás, ¿no? Voy a volver a mi rulo mejor. No, pero ¿qué? ¿Te sacás y te salen todos los rulos? No, no lo voy a hacer en vivo. Ah, pero ¿los tenés abajo, los rulos o tenés ahí? Quiero verlo, quiero verlo. ¿Pero qué tenés ver? Sí, ¿qué tenés? A ver. ¿Lo puedo ver? Ah, mirá, ahí están los rulitos. A ver, a ver. Ah, se asoman abajo. Ahí está. Vean ustedes nomás. Sí, yo lo veo ahí. Ahí está. O sea, te sacás y sale todo como una flor. Bueno. Sale todo así. Ojalá sea así, pero no. No, no se ve así. Preparadas, listas para sacar. Espléndida Kate Rodríguez. Espléndida Mika Biciconte. Preparadas, listas, ya. Vamos. A ver, a ver. Vamos a ir con todo. Y a ver, a ver, a ver, a ver a la mesa. Eso. Mirá la repe. Muy bien. Fíjate Mika Biciconte. Ay, perdí un ratito, me parece, haciendo el bailecito de las manos. Ah, puede ser, ¿eh? Che, nadie está haciendo trompito. No todavía. No. No, no. 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 Podés confiar conseguir Paracetamol Bayer en farmacias de todo el país. Si es Paracetamol Bayer, es bueno. ¿Vos qué estás pensando si mayor o menor en la pared de la fortuna? Desde ayer, que estoy pensando mayor o menor, Guido. ¿Qué dirías? Ahora, si vos ves los cuatro que quedan, ¿qué dirías? ¿Ya tenés más o menos qué vas a decir en los cuatro? Sí. A ver, a ver qué vas a decir en los cuatro. Mayor. A ver, a ver. Mayor. Mayor. Menor. Y el último, depende de lo que salga en el anteúltimo, me la juego. A ver, entonces, ¿cómo? No, pero te... Ah, el anteúltimo, porque vos decís... Claro. Mayor. Mayor ese. Menor. No, mayor. 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 Menor. Menor. Y depende. ¡Oh! ¡Upo! ¡Oh, picante! ¡Picante, eh! ¡Picante, picante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Kate, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Picantito, picantito! ¡Eso está divino! ¡Ay, va por el... Ya tiene 60.000, el traumatólogo del pirovano. Si habrá, si habrá arreglado piernas, si habrá... ¿Eh o no? Piernas, cadera, rodillas, tobillo. ¡Picantito, cadera, prótesis, todo el troquelado ese que hay que hacer porque imaginate que además los dolores. A veces cuando tienes, tenés un dolor y no sabes de dónde viene. Claro. Y el médico te dice, ¿y estás bien vos? ¿Y estás bien vos? Vení, sufrí lo mío, estás bien. Y no... Claro, pero no lo encuentra. ¡Ay, por favor! Mayor, mayor, entonces. Dijo, mayor, mayor, menor. Bueno, vamos a ver. Igual vas de a uno. Siempre podés cambiar antes de dar vuelta. Siempre podés cambiar. Dice mayor. A ver, 75. A ver, da vuelta. A ver, da vuelta. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! Muy bien, sí. Vamos, la bolsilla. Oye, 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 oye. Por Dios, señoras, señores, señores, puede ser que se dé por prima vez. Prima vez, dije. Sí. Pero me pongo nervioso. Esperá, nos vamos a un corte, ya volvemos, ya volvemos. Tres le quedan. Mirá todos los productos que Filco tiene para tu hogar Con Filco ahorrá más porque consumís menos energía Compra la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar Este año las fiestas comienzan el 14 de diciembre Quédate en casa 10 días antes de reunirte para proteger a personas de riesgo Festejemos al aire libre, manteniendo la distancia, usando tapabocas y lavándonos las manos Gobierno de la provincia de Buenos Aires Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día Descargate la App Club Día y obtenemos beneficios Supermercados Día y ahora mira estas ofertas Tu Navidad en Día Hasta el miércoles 16, Pielono Dulcios Alado marca 10% 50 gramos a 45 pesos Turró por 110 gramos a 59 pesos de marca seleccionada y juguetes a partir de 299 pesos Conseguí estas ofertas también en www.dianline.com.ar ¡Feliz día a día! ¡Ay, ay, 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 ay! Todos comentando en el corte acerca de Bruno, el traumatólogo del Pibon Bueno, y hoy te deben estar mirando más que ayer los compañeros del Pirovano Por favor, señoras, señores, le quedan tres, le quedan tres Él hizo una jugada que la pensó, pero está, está viendo ahí ¡Ay, ay, ay! Por Dios, por Dios, por Dios Mirá como metió mayor después el 75 Sí, muy bien, muy bien Y salió 85 El asunto es ahora Si mayor o menor Está Lucas Argentino Lucas Argentino preparado ¿Cómo va, Lucas? Todo bien ¿Lingote o preguntas? Lingote ¿A qué te dedicas? Técnico aeronáutico Ah, ¿sos aeronáutico técnico? ¿Qué? ¿Revisás los aviones antes que salgan? Claro, hay que arreglarlos, fijarse las cosas que tiene cuando llega el avión, todo eso Pero todo eso, ¿cómo se llama? ¿Eso tarugo? ¿Qué tiene ahí? No tiene tarugo Remaches ¿Eh? Remaches Remaches, remaches Claro, el tarugo es la madera, se desprende todo Tiene remaches, pero tiene como muchísimos Sí, tiene un montón ¿Eso cómo lo controlan cada remache? Claro, hay que controlar todo eso, que estén todos bien puestos Vos mirás ahí en la pista Claro Y a veces no decís Sale un avión y decís Ay, me olvidé de... No, no, está todo chequeado Bueno, porque te puede pasar Locutor Porque por ahí sufre el de arriba si pasa algo Pero el de abajo también yo a veces me imagino que sale el avión y que el tipo dice No me olvidé, ¿podés creer? ¿Qué? ¿Entiende el locutor? Sí, claro que sí O sea, la amargura, porque dice... Y además pregunta abajo, y ya llegó, ya llegó a Nueva York, debe preguntar ¿Pasan esas cosas que por ahí alguien se...? No, no, porque está todo controlado Todo chequeado Debe ser por computadora, ¿no? Y computadora, en persona, todo Está todo bien controlado Todo controlado, no es que alguien se pueda olvidar de... No, nada, no Si está ajustada la... O sea, cuando salís ya está todo chequeado Claro, sí Preparado para sacar el lingote Vamos, eh Listo, listo Obvio, Peldaño Peldaño, a ver, ponete la raya negra A ver Sí, es Peldaño Muy bien Es Peldaño Es Peldaño Preparado Listo entonces para sacar el lingote blanco de Adnice Preparado ¿Listo? Ya A ver, vamos Vamos, eh Estaba muy bien Ay, ay, ay Es ahí, eh Arriba Derechito Me encanta Arriba, dale Sí Sí Oh, y poco papelito Poco papelito A ver, ponela A ver si... Porque si está en la mitad Adnice te lo da Si está en la mitad Adnice... Y tiene que estar Porque está un poquito Ojalá A ver, ponela Si yo me acuerdo A ver, a ver La comunicación con Adnice O con la gente A ver, el lingote blanco de Adnice Te da 20 mil pesos Sí Supermercados Día Filco Los pares de cal... Mirá vos Mirá vos Porque estaba... No, no, se puede creer El tiempo Mirá, 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 mirá Y ahí A ver Y sí, pero está en la mitad Porque ya estaba adentro Porque ya lo tenía calzado Ok Señoras, señores Fuerte el aplauso Vamos todavía Bien ahí Hay que ver cuántos pares de calzado Y las nuevas zapatillas De Adnice Que están buenísimas Tienen luces Y le te cuelan reversibles Puedes conseguirlas en la tienda oficial Adnice 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 Estoy con vos andando Juntos los dos andando La energía va subiendo Y al ritmo sigo bailando Adnice 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 En total ¿17 todos? Sí, entre todos ¿Eso qué hay? ¿Primos? Primos y sobrinos Porque tengo hermano, hermana Ellos tienen hijos Y primos, sobrinos Todos nosotros Supermercados Día Filco 20 mil pesos Y 17 pares De calzado Adnice Señoras, señores Fuerte el aplauso Excelente Muy bien El técnico aeronáutico Mirá cómo sale Mirá cómo sale Mirá cómo despega Bravísimo Tienes un getnet Mirá cómo despega Está para ponerse una sillita Y mirarlo Ah, bravísimo Auspicia este momento Dreadnex Ahora podés lavar la ropa Estés donde estés Dreadnex Es el primer lavarropa Con conexión wifi De Argentina Lo manejas Desde tu celu o tablet Te permite iniciar O detener el proceso Para cargas adicionales Y mucho más Dreadnex Lavá la ropa Estés donde estés Mirá Conocé más En Dreadnex Seguís pensando Si mayor o menor Ahora Sí Salió mayor Yo dije que iba a ir por mayor ¿Cómo? Yo dije mayor, mayor, menor Y vemos Ah, bueno, está bien Pero tenés que pensar Uno a uno Sí O sea, yo te dije Pero vos no quedás atado a nada No, no 75 dijiste mayor ¿Y ahora? Y ahora... Siempre hay que preguntarle Antes de dar vuelta Tiene que... Voy a ir por menor Guido Me parece ¿Perdón? Y sí Es un número muy alto 85 Ah Por el número que viste Claro El tema es que cuando vos das vuelta Menor Sí Qué sé yo No, no, no Esto es azar, Guido ¿Eh? La suerte es techada Y esto es azar Pero es intuición Y además pensá que contestaste bien La pregunta La pregunta a Niaupa Porque fijate que vos Decís ese azar Pero también decís Es un número muy alto ¿Qué es eso? Son los pensamientos de cada uno ¿Viste qué? El azar El azar Uy, me acordé de carne de golpe Me acordé de un bife de chorizo Estábamos hablando Fijate como los dos significó Y se me mezcló Porque hablamos de comida antes, ¿no? Y sí Porque estuve sin almorzar Anoche casi ni comí Por eso se me vino Uy, che Ahora me da la guardia Lo de la edad y los pensamientos Cómo va variando Adentro de la cabeza de uno todo ¿Eh, locutor? Claro que sí ¿A usted ya le cambió ese mambo? No, yo tengo una técnica ¿Una? Una técnica ¿Qué técnica? Es un poco largo Pero tengo una buena técnica Para no caer en los pensamientos Y que me lleven puesto Después te la voy Ah, dámela Tengo tiempito ¿Cómo es esa? ¿Te imaginás a la vera de un río Sentadito El río muy caudaloso Con troncos que van pasando En vez de aferrarte A esos troncos Que son los pensamientos Y te llevan puesto Te quedás sentadito Los reconoces Los ves Los dejas pasar Y adiós Y siguen su camino Es todo un ejercicio, claro Pero no tengan ganas de laburar, ¿eh? Con eso Pero está bien Sí, es una técnica Y sí que está bien Y así funciona ¡Oíme entonces! Dice Mayor Dijo primero Ahora menor Menor ¿Decís? Sí, menor, Guido Bueno Menor 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 ¡Ay, cómo estamos acá! ¡Ay, ay, 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 ay! Por el medio millón el traumatólogo Lo está mirando la familia ¿Cómo era tu familia? Mi mujer Lorena Sí Hijo mayor Felipe Antonio Y Juanita tiene tres años Y te habías anotado vos Me anoté yo ¿Y qué te dice tu mujer Lorena? ¿Estás...? ¿Qué, qué, qué estás...? ¿No tenés...? ¿Qué te dice? Está re contenta Y está nerviosa ¿Ah, sí? Ah, ¿estás contenta? ¿Viste? Porque a veces la familia te apoya A veces te dice No, ¿qué vas a ir? Qué sé yo, a los lugares ¡Oíme! Menor entonces Y ahora debe estar chocha Y ahora debe estar chocha Ya, a ver 500 mil pesos Pero ¿sabe qué? Ahí hay que... Te digo por 560 mil pesos Esa es la realidad Es por lo que está yendo Menor que 85 Por los 500 mil ¡Da vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Upa, upa! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! Bruno Te quedan dos Te quedan dos Por los 500 mil Nadie lo completó nunca 560 mil pesos En juego en la pared de HED Muchísimas gracias A la gente de HED ¡Claro que sí! Muchísimas gracias Gracias, HED Las zapatillas que tenés que tener La pared de la fortuna ¡Ay, ay, ay! 500, 560 mil pesos Dijo Ah, ya el mapa Primero lo borraste Lo cambiaste cuando viste el 85 Sí No, es bien de traumatólogo, eh Que dice Vamos a operar Vamos a operar Llega ese día Dice ¿Sabés qué puede ser Que no haya que operar? Y perfecto Porque uno tiene que estar En el minuto a minuto Locutor ¡Claro que sí! ¿Eh? ¿Sabés lo que tiene que hacer Uno, locutor? ¿Qué? Sentarse a ver tronquitos En la vida Muy bien Me gusta eso Entonces Ahora vino un 9 Es increíble Porque te digo Te ponés contento Y después de nuevo Es la vida, eh Preocuparse de nuevo Eso es la vida Y ahora ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Yo había dicho Y ahora Tenés que pensar Si mayor O menor Ahora Por como viene Vos hoy viniste 75 Sacaste Y así Sin comerla Ni beberla ¿Qué se dice? Sin comerla Ni beberla Sin comerla Ni beberla ¿Se dice así? ¿Es feo de decir eso? No Bueno Pero no tenía nada que ver acá No, creo que no No, no, no Te digo Los tronquitos Me están pegando A ver Y no almorcé, Guido Claro, tienes razón Al final estaba bien por algo Viene todo por ese lado Entonces O como quien no quiere la cosa En realidad Llegó con el 75 Y dijo 85 Y él dijo que iba a decir Mayor después Pero se cambió Cuando vio el 85 A menor Y le fue bien Si no Ya estaba Se había llevado Los 60 mil pesos Bueno, Bruno Bueno, Bruno Está Mario Richard Mario Richard Mario está pensando ¿El lingoste o pregunta? Mario Linguote Viste que se está por llevar Se está por llevar Los 560 mil Se está por llevar En la pared Se lo va a llevar Se lo va a llevar Vas a ver Que te llevas ¿A qué te dedicás? Gastronomía ¿Cómo? Gastronomía Cocinero Ah, gastronomía Che, viene todo para el morfi Locutor Sí, sí, sí No hay con qué darle Que el azar Que sin comerla Ni beberla Que gastronómico ¿Qué haces rico? ¿Qué cocinas rico? Rico y pollo Al champiñón A la mostaza ¿Alá? A la mostaza Le queda bien el pollo A la mostaza La mostaza Le queda muy bien A todo locutor Sí, ¿no? Y no parece a veces Viste que uno dice Como que vos pensás Que es para el pancho Nada más Sin embargo La mostaza Siempre que vos Le agregás mostaza Decís, mirá que bien Sí, queda bien Pero no la tenés en cuenta La mostaza No, no mucho Uno tiene en cuenta La mayonesa Sí La mostaza No la tenés tan en cuenta A veces Y es agradecida La mosti, ¿eh? Sí, es verdad Entonces ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Vamos Dale Vamos, ¿eh? ¡Ay, qué bro! ¡Ay, ay, ay! ¡Oíme! Fíjate Fíjate los chocolates De Felford Fíjate Esto es Esto es Mil Y termina en tres Mil Y termina en tres Fíjate Y en el medio Ahí el sobre Mirá Mil Y el último número es tres Te llevas todos los chocolates De Felford ¿Mil veintitrés? ¿Cómo? ¿Mil veintitrés? No Incorrecto Fuerte el aplauso Mirá la imagen Mirá Mirá la imagen ¿De quién se trata? ¿Quién es? Sí And And Andy Kulikov A ver Andy A ver Correcto ¡Excelente! ¡Bien ahí! Andy Kuntesov Bueno ¡Excelente! Muy bien, claro Se lleva premio Y su getnet Se lleva su getnet Señoras, señores Es un buen momento Para algo rico Con urgencia Podrían ser unas pituzas Locutor ¿Sabes que estoy antojado De las pituzas frutillas Lucu? Uy, pero que pituzas Pero por favor ¿Te hiciste algo? ¿Está renovado? Sí, sí Renovado por fuera Pero nunca cambio el interior Pero que pituzas Nuevos packs Idéntico sabor Bruno, antes de decidir ahí Si es mayor o menor A ver A ver ¿Vos tenés mayor que 9 O menor que 9? ¿En este momento ¿Qué estás pensando? Y yo había dicho Que iba a decir menor Dice, pero antes también habías dicho Después cambiaste Bueno ¿Ahora qué decís? Menor Y... Voy a decir menor, Guido Como dije antes Bueno Bueno Qué tipo especial, eh Bruno ¿En serio? Para jugar Oíme Antes de dar vuelta Y ver si es menor O es mayor Vas a decidir Quién baila con más onda Esperá Nos vamos a un corte rápido Y ya volvemos Filco te presenta La línea más completa De productos para tu hogar Con Filco Ahorrás más Porque consumís Menos energía Comprá la mejor tecnología Para vos y para tu casa En filco.com.ar Hello, moto Personal ¡Ahí estamos de vuelta Señoras, señoras, señores! Vas a decidir Quién baila con más onda Está Mica Biciconte Que se va a cambiar Que se va a cambiar Yo ya lo sé Bueno Nunca hubo que no se cambie Está Hernán Drago Se va a cambiar Me voy a cambiar Bueno Está Kate Rodríguez Que no se cambia No me voy a cambiar No es que no quieres tocar nada Ahí arriba ¿Eh? Claro ¿O no? Porque te cambia Cuando te sacas Te pones Eso te complica Claro Espléndida Kate Rodríguez Igual para el baile Rodrigo Vagoneta Sí, sí Yo me tengo que cambiar Aquí ¿Te vas a cambiar? Sí Con todo ¿Eh? Estoy muy contento Con la rutina de hoy ¿Con qué? Ah, con el baile Para dar premio Es una sorpresa Bueno Está Sophie Makashi Ya estamos Señoras, señores Suena la música Para Sophie Makashi Este tema Por Dios Sophie Makashi Este tema Es de J Balvin Ok Bueno El mundo nos quiere Nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente Se mueve Sopi Makashi Señores, señores Que juega ella Para Alicia Fernández Alicia Fernández De ahí Que termina en 106 Perfecto ¿De dónde es Alicia Fernández? ¿De dónde? De Tess Fernández Ah, muy bien Suena azul ¡Ahí está! Mucha onda Sophie Makashi Muy bien Hay que bailar Hay que bailar En el centro Bancársela Y bailar con onda Ese es el objetivo Para darle premio Al socio Y lo hace ¿Y de qué manera? Bruno Espinazzi Va a decidir Quien baila Con más onda Ok Él iba a Buenos Aires News Contaba ayer Iba a bailar Y se puede dar cuenta Quien baila Con más onda Locutor Sí, claro que sí ¿Y dónde está mi gente? Ahí va ¿Y dónde está mi gente? Trevendo Eso digo yo a veces Que llego a casa ¿Y dónde está mi gente? Y después me llega el WhatsApp Che, no, nos fuimos Están todos los de mi suegro Claro Fuerte el aplauso Señoras, señores ¡Llega! Esquina, esquina Y ahí no vamos Rodrigo Vagonista Adelante A ver Había una vez Un circo Que alegraba Siempre el corazón Siempre hacen así ¿Cero de color? Sí, siempre Yo de chico que veo esto así Pleno de alegría y emoción Decime si no lo viste Siempre viajar No, y esto le gusta mucho Siempre a los artistas Pasen a ver el circo Sí, porque es como el circo Somos felices al conseguir A un niño hacer reír Quiere hacer reír a los niños Lo tremendo es que a veces Los niños se ponen a llorar Susanita Porque como que le asustan Uy, mirá ese tema Mirá Que come chocolate y marrón Y bonita nariz Uy, 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 uy Esto es bueno, ¿eh? Mirá, mirá, mirá A ver En el auto Ah, no, no Ah, pero es la misma ¿Sabés que yo creo que me las sé todas? Sí Y me las confundo, ¿eh? Nos iremos a pasear Ah, el pipipi lo meto bien Ah, ok Ahí va En un auto feo Rodrigo Vagoneta ¿Qué es eso? Se está preparando Fernando Bravo Muy bien Tica Biciconte A ver Hola Don Pepito Bueno Hola Don Pepito Asuste ya por casa Por su casa no pasé Vio usted a mi abuela A su abuela no la vi Adiós Don Pepito Está bien los temas estos, ¿eh? Hola Don Pepito Clásico Va más rápido Asuste ya por casa Adiós Don Pepito Bien Vagoneta Adiós Don Pepito Adiós Don Pepito Hola Don Pepito Va más rápido Asuste ya por casa Adiós Don Pepito Bravo Señoras y señores Muy bien Muy bien Fuerte el aplauso para Rodrigo Vagoneta Ahí está Llega Mica Biciconte Adelante Opa Mira Bueno Ah, ¿sabe a qué me hace acordar? ¿A qué? Ah, esto me hace acordar Bueno Claro, suena Madonna Pero Me hace acordar Tremendo ¿Sabe? Me hace acordar ¿Sabe a qué? No, ni idea Por ahí no tiene nada que ver A ver ¿A qué o a quién? ¿A qué? ¿A qué te hace acordar? Me hace acordar esto A Mazinger Ah A Frodita Sí Sí, claro Mica Biciconte Señora, señores Y ahí va Eso Juega con Miriam Campos Muy bien Tenéis que termine en 8-2-7 Perfecto Perfecto ¡Buenos! Mica Biciconte Mica Biciconte Bueno Uy, Chirriou Chirriou No, a mí me gusta irme 3-4 temas antes de que terminen los conciertos Y a mí también Y siempre me trae problemas con las personas que voy ¿Con qué? Porque no me gusta salir, o sea, mucho lío Hay que irse un poquito antes Siento que no llego Lo que pasa es que a lo último cantan las mejores Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Tremendo Me pasó con Steam ¿Sí? Sí, como que cantó Englishman cuando estábamos en el estacionamiento ¿Sabes la barbaridad que me dijo mi señora? Sí, me imagino Bueno Mica Biciconte Bueno Señoras, señores Adelante 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 Quiero caer con Cuba Para que lo hagamos de decir en inglés Mejor que suéltalo en el español Hello Cuéntame ¿Cómo te ha ido? ¿Si has conocido la felicidad? Cuéntame ¿Cómo te va? Y yo por aquí muy bien Y tú por allá hay que volar Dice que se siente bien Que en Miami el amor Bueno, Kei Rodríguez Sabrosura Sabrosón Dice que tiene dinero Que carro que ella soñó Que lo reencuentra en Miami Que en La Habana Bueno, Kei Rodríguez Lo hace ella para Lorina Melgarijo Muy bien Que termina en 8-18 Ok Hola Chacal Te oí Se fue a cambiar Hernán Drago Voy a ver a ver quién anda Mentira Pero no encuentre en Miami Lo que en La Habana Se mete Tiene como un lugar aparte Ah, sí Sí, lo tiene Se mete en un lugar tipo Y qué pasa Y qué pasa ¡Kei Rodríguez, señoras y señores! Muy bien Llega Valentina Adelante ¿Qué? Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen No más intento enamorarte Bueno Me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento Está Bruno Espinazzi Decidiendo ¿Quién baila con más oca? Claro Le dijo menor, ¿no? Está esperando para llevarse el medio millón Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! 60.000 Vamos a ver Pero antes le va a dar premio un socio Sí Resulta Que Marta Genés De Formosa Sí Se quiere llevar el premio Valentina Puede hacer que se lo lleve Ah, muy bien Y termina en 7, 4, 8 Ok Debe estar ahí mirando la tele En su Formosa En nuestra Formosa Claro que sí Diciendo vamos, Valentina Vamos, Valentina Ahí va Qué linda la Argentina Locutores Hermoso país Hermosa Qué lindo Qué lindo Catamarca Qué lindo San Luis Qué lindo Córdoba Sí Qué lindo Buenos Aires Hermosa Qué lindo Santa Cruz Qué lindo Chubut Sí Lindos lugares Y Tierra del Fuego ¿Qué me cuenta? Hermoso país Es precioso Por favor Esa zona Hasta Piel Valle Esos lugares El Cerro de los Siete Colores Para el otro lado Para misiones Entre ríos Corrientes Una maravilla Cosa hermosa Sí Y la Pampa Mirá el horizonte De la Pampa Qué lindo Si se puede Qué lindo Por favor Sí Esa llanura Preciosa Sí Señoras, señores Llega Bautista Adelante Uy, 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 uy Mirá, mirá No, no No dejan bailar a mis tías No dejan bailar a mis tías No dejan bailar a mis tías Arrojan a todo el mundo Porque mirá Uy, mirá Ah, mirá Ah, mirá Ya, ya Ya Fijate que empieza a usar Muy drago Sí Muy drago Sí Muy drago Sí Es tremendo Mirá, mirálo Mirálo No, no, no Es muy drago Pero es como un drago Que todavía Ni fue tan feliz Ni sufrió tanto Ninguna de las dos cosas Ah, puede ser Es un drago Que todavía No lloró Y es un drago Que todavía Tampoco fue tan feliz Ah O sea Está como más Todavía Esperando que sucedan las cosas Bueno Uy, no sabe lo que se viene Porque también el traumatólogo Bruno Spinazzi Fue como bautista Ah, claro O no, traumatólogo Y era como bautista Mirálo, mirálo Lo mira y dice Me acuerdo cuando yo era como bautista Mirá Y bueno Pero ahora A darle A las resonancias Magnéticas Ahí está Él está chocho Qué lindo la verdad Señoras, señores Llega No digo el papá Pero Hernán Drago Adelante Uy, no ¿Quién es? No ¿Quién es? ¿Qué hace Trompita? Sí ¿Quién es? ¿Donald Trump? Dime una caricia Ah Montanar Montanar Ah Mirá, mirá cómo es Dame un beso intenso Eso En la habitación ¿Pero qué le pasa? No sé Dame una mirada Dame una mirada Dame una obsesión Mirá cómo hace Dame la certeza ¿Qué se puso? Ese nuevo amor Se puso un lápiz labial Que te hace más carnosos Ah, sí Si hay un lápiz labial Que parece Algo se pone Dame con un grito O le di un beso al freezer Porque no tiene color La felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento Te rosa la cara ¿Qué pasa, locutor? Y yo rozo tu cuerpo al final ¿Y ahora? Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde me deje sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Mirá qué le pasa, Montanaro ¿Pero por qué el Montanaro hace así? Pero, no, no Espero que no estén mirando a Mau y Ricky Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad No sabe bien la letra Dame tu poesía A medio terminar Sí, sí, la verdad que está dando a medio terminar la poesía No sabe bien, locutor Dame tu calor A ver Yo ya sé por qué se escondía ahí atrás ¿Por qué? Estaba estudiando la letra Ah, ¿qué pasa tú? Dame una sonrisa Estudiá la letra atrás Porque ni te cambiaste ¿O no? Mirá, mirá vos se ríes Estudiás la letra, ¿no? ¿Atrás? La posibilidad La parte que sabe no se la quiere perder Claro, claro Ahí va El mandrago, señores, señores Tremendo, el chofer del 39 Porque para acá Sí, en la puerta Se puso, esa es la cambie Mirá, mirá cómo hace con el bonti, mirá Así Mirá ¿Por qué se queja? Pone el espejo Tú ves, se queja por el espejo Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Me parece que en la camisa tiene una etiqueta Sí, claro Mirá, mirá, ¿la ve la etiqueta? Sí, claro que la vi Mirá, mirá Ah, ¿se la vio? Sí ¿Y por qué no avisa? Lo dejó en la tintonería La tiene que devolver Ah, no, sí, de tintonería El número Pero la dejó en la tintonería Sí Ey, escuchame ¿Tenés una etiquetita? Hay una etiqueta colgando No, no tiene, no Del otro lado Al costadito Mirá, mirá Ahí, ahí, ahí Eso Se la guardó Pero cómo se va a dejar la... No chequea nada La mandó a planchar Claro, es la camisa de Montaner Se puede alcanzar Es buena camisa, ¿eh? Claro Mucha facha ¿Eh? ¿Qué dice? Se puede alcanzar ¿Qué pasa? Uy ¿Cómo? ¿Qué pasa con la gloria? Y la gloria ¿Sí? ¿Qué le pasa a la gloria? Después del corazón Pero qué... Pero no... No, 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 no No, pero qué... Va de vuelta, pone... El cielo Oh, el vidrio lo monta Donde el cuento No tiene vida ¿Pero qué le pasa? Y donde merga Sublime el telleo Che, le tengo que devolver esto Sí, claro Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para el Randrago Muy bien Bruno, Bruno Espinazi Bruno Espinazi Pasó Rodrigo Vagoneta Mirá, ya ha cambiado Rodrigo Vagoneta Camisita Bueno Pasó Bautista Pasó Sofimakashi Pasó Mika Biciconte Pasó Kate Rodríguez Pasó Valentina ¿Qué hice? ¿Qué le pasa a Montaner? ¿Por qué canta así? ¿Qué? Y pasó Hernán Drago Bueno Y pasó Hernán Drago Uf, sigue Con la trompa Te digo El elefante trompista Sí Escuchame Bruno Vas a elegir dos Dos vas a elegir Bueno Entonces ¿A quién elegís? Elijo a Valentina Vale, pará, pará Valentina Bueno, muy bien Mirá 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 Qué bien Valentina Mirá Mirá Valentina Mirá Valentina Qué lindo Qué alegría Valentina Le da premio a Marta Genés De Formosa Muy bien ¿Qué estábamos? Ahí debe estar Chucha ¿Y a quién más elegís Bruno Espinazzi? Y elijo a Hernán ¿A quién? Hernán Drago Uy, a trompista Mirá vos Hernán Mirá 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 a Trompis Mirá a Trompis No, pero Trompis te mata ¿Pero por qué no hace así? No, no hace así Pero Espero que lo vea Mau y Ricky De verdad lo digo Y que lo vea Steffi Reutemann Claro Uy, uy, uy Bueno Escuchame Bruno Ahí va Escuchame Bruno Ay, 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 ay Mirá eso Mirá eso Nueve Mayor o menor Siempre te lo pregunto Antes que des vuelta Menor 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 A ver por favor ¿Podés dar vuelta? ¿Podés dar vuelta por favor? Ya los 60.000 no te lo saca nadie No Los 60.000 Mirá con el anillo de casado Dice menor A ver Menor A ver ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Por favor! Muy bien ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, Bruno Bruno Cambiaste el mapa en un momento Sí Después no lo cambiaste ¿Cuánto te queda para llevarte los 560.000 pesos? Uno Uno solo El traumatólogo del Pirovano Año duro, ¿no? Fue Sí Este año muy duro, me imagino Muy duro Porque para todas las áreas de la salud fue durísimo Siempre cuentan eso Pero no hace falta porque lo vimos Pero en primera persona ¡Ay, ay, 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 Bruno! Sí, para todos, es verdad ¡Bruno! 560.000 pesos 560.000 pesos El tipo del Pirovano El traumatólogo Y mirá cómo atienden ahí en el Pirovano Un abrazo a toda la gente Claro que sí Del Pirovano, del Fernández, del Rivadavia De todos los hospitales Pero hay algunos donde confluye mucho Chiste del Garrahan Ni hablar Bueno ¡Ay, yo no sé! Pará, pará Te queda uno solo Uno solo Y tenés que decir si mayor o menor Al 5 Mirá Si mayor o menor al 5 Mirálo bien Vos tenés que decir Si es mayor o menor que 5 Nos vamos a un corte ¡Ay, ay, ay! Nos vamos a un corte y ya volvemos ¡Ay! ¡Estamos de vuelta! ¡Uy, uy, 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 uy! Es el último La posibilidad de llevarse 560 mil pesos. ¿Por qué dice 560 mil? Bueno, porque vos ya tenés 60 mil. Sí. Y ahora vas por el medio millón, pero tenés que decir si mayor o menor. Ay, tu mujer Lorena. Tu mujer Lorena, ¿cómo está en este momento? No, no te la podés imaginar. Debe estar en llamas. Nerviosísimas, sí. Ay, y la familia, tres nenes tenés. Tres hijos, Felipe, Antonio. ¿Qué edad es? Ocho. Perdón, Felipe tiene 10, Antonio tiene 8 y Juanita tiene 3. ¿Sabés el griterío que es esa casa en este momento? ¿Sabés el griterío que es la casa? Está a uno de sumarle medio millón de pesos. Sí. Va por el medio millón de pesos. Ay, 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 ay. Guido. Sí. Eh, mi mujer, además de ser ingeniera, es máster Reiki y hace tarot. Y hicimos unas preguntas antes de venir. ¿Cómo? Preguntamos al tarot antes de venir. ¿Qué, los cuadrados? Sí. Ay, qué guachada. Va por los 560 mil pesos. 560 mil pesos. Está Sergio Bianchi. Sergio Bianchi. Todo tranquilo. Algo del Virrey. ¿Eh? ¿Sos algo del Virrey? No, no, ojalá. Ah, no, no, ok. Escuchame, taxista, chofer o dueño. Chofer. Y si, y si, y si, te digo, si es cero kilómetro locutor de taxi, licencia y además medio millón con Bruno que está ahí viendo. A ver qué hace, Bruno. Vamos, eh. 5, si es mayor o menor que 5. ¿Por qué no? Vamos, vamos, vamos. Vamos por el taxi, vamos por Zafirus. Ojalá. Preparado. ¿Listo? Zafirus. ¿O qué número vas a elegir? 25. 25, Zafirus. ¿Preparado? ¿Listo? Tira. Vamos. 25 o Zafirus. Sí. 25 o Zafirus. Zafirus te da 10 mil pesos. Los más vendidos, eh. A ver, a ver. Zafirus te da 10 mil pesos. Vamos, vamos. Si no, pasás a la segunda y si no, 25. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Pasó el 25, Zafirus. Por ahí. Zafirus. Ay, probá de nuevo. Probá de nuevo pasás. Probá de nuevo. Tira. Dale. Eso va. A ver, vamos. Te da tres posibilidades, Zafirus. Sí. Ahí, dale, dale, dale. 25 o Zafirus. 25 o Zafirus. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me encanta. 25. Dale. 25. Dale. Ah. Opa. Mirá. Probá de nuevo, entonces. Pruebo. Esperá la tercera de Zafirus a ver si le da los 10 mil pesos. Qué lindo, Zafirus. Sí. ¿Cómo voy a perfumar mi casa con estos aromatizantes? Muy bueno. ¿Sabés que Zafirus es la empresa argentina que fabrica los aromatizantes ambientales textiles y autoaromas con mayor porcentaje de esencia del mercado, locutor? Sí, lo sabía. Por eso duran tanto. Son exquisitos. Tienen más de 80 fragancias. Lo tenés que conocer ya. Vas a ver que es verdad. Síguilos en las redes y entra a zafirus.com.ar para conocer sus nuevos lanzamientos y fragancias. Mirá. Zafirus, Zafirus. Qué ricas fragancias, Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacés como ellas vos también y revendés las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Preparado, listo, 25 o Zafirus. Preparado, listo, ya. Eso, eso. A ver, a ver. Los productos Zafirus te dan 10 mil pesos. Varias presentaciones tiene Zafirus en sus productos. Dale 10 mil. Dale 10 mil. 25 o Zafirus. 25 o Zafirus. 25 o Zafirus. Vamos, vamos, vamos. No, mirá vos. 19. 19. 18 o 20 en la ruleta de Zif. 18 o 20 en la ruleta de Zif. Preparado, listo, tira. Dale. 18, 20 o Zif. Sí. 18, 20 o Zif. Sí. ¡Oh! ¡No! Era 18, 20 o Zif. Salió en el medio. No, que ni importa. Me quiero... No te la puedo creer. Ay, ay, ay. No, mirá los chocolates. No. Ay, Dios mío. 18, 20 o Zif. Sale el 10. Metió en el medio el 19. Es increíble. Sí, sí. Tiró bien. Escuchame. Mirá los chocolates de Felford. Fijate que te llevas todos esos chocolates. Mil, mil y termina en tres. Mil y termina en tres. Los chocolates de Felford. Mirá bien el sobre. Fijate, fíjate el sobre porque, claro, es mil y termina, y termina en tres. Cereal Ford, que es Cereal Ford, que es la manera más práctica de comer cereales, contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos Cereal Ford tradicional, cinco cereales cuidadosamente seleccionados, combinados con miel, cacao, maní y canela. Y ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en felford.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Y recordá que el día es mejor con Cereal Ford. Entonces, decime, por favor, ¿cuántos chocolates? Mil cuarenta y tres. ¡Qué bárbaro! ¡No! Es incorrecto, es increíble. Esperá, mirá la imagen, por favor, mirá la imagen. Además, te ganaste tu GetNet, por supuesto. Pero mirá la imagen, ¿de quién se trata? ¿De quién se trata? Periodista. Baiman. ¿Cómo? Baiman. A ver. ¡Excelente, correcto! Bueno. Ahí está entonces el periodista y tiene su GetNet y su premio chico. ¡Bravo! ¡Muy bien, bravísimo! ¡Ay, Bruno, 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 por favor, Bruno! Guido, Guido, Guido. ¿Vieron qué reluciente que están las ruletas? Por favor, por favor. A auspicia CIF. Sí, ¿cómo hacemos para que esté todo tan reluciente? Fácil con el nuevo CIF. CIF ultra brillo antipolvo que cuida y hace brillar cualquier, pero cualquier tipo de superficie sin dejar residuos como los otros lustramuebles, locutor. Todo gracias a su práctico formato en spray. Además, podés recargar la botella con el repuesto económico CIF ultra brillo antipolvo. Próbalo en casa. ¡Bruno, Bruno, 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 entonces! ¡Ay, ay, ay! ¡Bruno en la pared de GetNet! ¡Ay, Guido! ¡Ay, Bruno! ¡Ay, Bruno, 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 Bruno! ¡Qué nervios! No, te digo, va a ser esas noches que te dormís re raro, ¿eh? O no, Bruno, ¿viste que son esas noches que no entendiste nada de lo que pasó en el día? No creo que duerma, Guido. Vamos, Bruno, todavía por los 560.000. Oíme, entonces, ahí, en eso que estamos mirando y mirando, del 5, ¿mayor o menor? Mayor, Guido. ¡Mayor! ¡Qué seriedad lo dijo, lo cuñor! Sí, 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 sí. ¡Ay, ahí se desarmó! ¡Y ahí se desarmó! ¡Me tiró! ¡Tiró! Mayor, como que estoy inseguro. ¡Ay, por favor, por el medio millón! No, me cae un mil, ¿eh? Me cae un mil, Bruno, ¿eh? ¡Me cae un mil, Bruno! Señoras, señores, en la pared de Head. Muchísimas gracias a la gente de Head. Estamos a uno de ver si es medio millón. Sí. 560.000 pesos. Así es. Head que llega a la Argentina con una nueva y exclusiva colección de calzado urbano para hombres y mujeres, moda y tecnología en toda su colección. Conseguilas en headshoesargentina.com y en las mejores casas de deportes del país. Head estilo a cada paso, mirá. Viví tu pasión con solo deportes y Head. Tenés 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío gratis a todo el país. Duo Argos, 4.699. Luxor Boston, 4.499. SoloDeportes.com.ar Bueno, Bruno. Mayor, entonces. Mayor, Guido. Despacito. Va, como quieras, en realidad. Da vuelta. Oy, oy, oy. Mayor que 5. Mayor que 5. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mayor. Mirá, ¿se lo quiere dar vuelta para el lado de él o para el otro lado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bien! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Qué alegría! Señoras, señores, completó la pared. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Vamos, nena el traumatólogo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, traumatólogo! ¡Bravo! ¡Vamos, traumatólogo! ¡Bravoísimo! ¡Bravoísimo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bruno Spinazzi! ¡Bien jugado! ¡Bravo! ¡Felicitación! ¡Bravo! ¡Gracias, Nido! ¡Qué lindo, Bruno! ¡Gracias a todos! ¡Qué lindo, Bruno! ¡Esos ojos! ¡Esos ojos húmedos, Bruno! ¡Ah, sos sensible! ¡Sos sensible, Bruno! ¡Qué lindo, papá! ¡Qué lindo el médico traumatólogo del Pirovano! ¡560.000 pesos! ¡Qué alegría! Y además, los 60.000 que ya había ganado, pares de calzado de GED para toda la familia! ¡Gracias, GED! ¡Gracias, Bruno! ¡No, gracias a vos! ¡Gracias a usted! ¡Gracias a todos! ¡Un año muy complicado para todos! ¡Muy complicado el año, Bruno! ¡Muy complicado! ¡Y cualquier emoción nos pone así! ¡Claro que sí! ¡Cualquier emoción nos hace pensar en lo que fue, en lo que es esta vida nueva, esta vida rara, esta vida que no entendemos! ¡Cualquier emoción nos lleva a reflexionar, a tratar de encontrarnos un poco! Bruno, te agradezco mucho que jugaste con nosotros. ¡Gracias a ustedes! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Qué alegrón! ¡Disfrútalo con tu familia! ¡Bravísimo! ¡Muy bien! ¡Que lo tenés! ¡Qué alegría! ¡Súper merecido, che! ¡Bravo! ¡Viniste a jugar! ¡Y bueno! ¡Muy bien! ¡Ganó! ¡Claro que sí! ¡Ganó Bruno Espinaz y el traumatólogo del Pirovano! ¡Bravísimo! ¡Nos vamos con él festejando! ¡Chau! 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 ¡Gracias!